¿La puerta? Sí, pero... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Dame siempre. Que no se ha cerrado la... antes de la llave de la... de la puerta de aquí. ¿Sí estás tomando o no? Y entonces la de acá, la de la puerta. ¿Cuál es? ¿Esta? Esa de la puertita. ¿Y hay que estar al candado del garaje? El que está abierto ahí. ¿Ah? Sí, ¿eh? Sí, ¿eh? Sí, ¿eh? Entonces yo ya me voy. Ya... Lo que va a hacer... Sí, sí. Sí. ¡Gracias! 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 ...a esta celebración de sus 50 años de matrimonio, de su alianza y amor que hicieron hace 50 años, que nos recuerden a todos, la alianza de amor que Dios tiene con nosotros, su cuerpo, como nos dice el profeta Isaías, los cerros podrán correrse y moverse las tomas, mas yo no retiraré mi amor, ni se romperá mi alianza de paz contigo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro Padre Celestial, y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias! Recordando que todos somos pecadores, con confianza, fijamos al Señor que nos dé su misericordia y su perdón por nuestras palabras. Señor, tú que santificaste las bodas de Canaán con el primer de tus milagros, Señor, en piedad de nosotros, Señor, en piedad de nosotros. Tú que nos dijiste que lo que Dios ha unido, que el hombre no nos separe, Cristo, ten piedad de nosotros. Tú que nos diste el mandamiento grande, ámbense los unos a los otros, como yo los he amado, Señor, ten piedad de nosotros. Y al Señor Todopoderoso, rico en misericordia, tenga perdón de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la plenitud de la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Padre Todopoderoso, mira con bondad a estos esposos, Manuel y Micaela, que rodeados de los hijos, que entendrán para la vida y la fe, recuerda con gratitud el día que bendijiste las primicias de su amor hace 50 años, y concedeles por las buenas obras de su larga vida en común, seguir viviendo llenos de tu amor y de tu paz el resto de sus días. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y en Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Puedes ser más. Vamos a escuchar ahora la lectura de la Madre de Dios, escutidos por los mismos novios para esta celebración, y que nos dan el significado de lo que celebramos esta tarde. Lectura del Cantar de los Cantares La Voz de mi Amado Mirad, ya viene saltando por los montes, brincando por las colinas, mi amado es una gacela, es como un cervatillo. Mirad, se ha parado detrás de mi tapia, atisba por las ventanas, observa por las rejas. Mi amado me habla así, levántate amada mía, hermosa mía, ven a mí, mi amado es para mí y yo para él. Ponme como sello sobre tu corazón, como un sello en tu brazo, porque el amor es fuerte como la muerte, el celo obstinado como el infierno. Sus saetas son saetas de fuego, las grandes aguas no pueden apagar el amor ni los ríos arrastrarla. Dichoso el que teme al Señor, todos, dichoso el que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás el fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. Dichoso el que teme al Señor. Tu mujer como bien fecunda en medio de tu vaso, tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Dichoso el que teme al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor, que el Señor te bendiga desde Sion, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichoso el que teme al Señor. Lectura de la Carta de San Pablo a los Efesios. Como hijos amadísimos de Dios, esfuércense por imitarlo. Sigan el camino del amor a ejemplo de Cristo, que les amó a ustedes. Y sométanse unos a otros por consideración a Cristo. Que las esposas se sometan a sus maridos como al Señor. En efecto, el marido es cabeza de su esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia. Cuerpo suyo, del cual es a sí mismo salvador. Y así como la iglesia se somete a Cristo, así también la esposa debe someterse a todo a su marido. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ello. Quería que esta esposa suya fuera sana y por eso la limpió con el roguismo de agua junto a la palabra santa. Deseaba presentársela a sí mismo muy gloriosa, sin mancha ni arruga, ni nada parecido, sino santa e inmaculada. Del mismo modo los maridos deben amar a sus esposas como aman a sus propios cuerpos. Amar a su esposa no es amarse a sí mismo. Y nadie jamás ha aborrecido su cuerpo, al contrario, lo alimenta y lo cuida. Eso es justamente lo que Cristo hace por la iglesia, pues nosotros somos parte de su cuerpo. Es lo que dice la escritura, el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse con su esposa y los dos no formarán sino un solo ser. Este misterio es muy grande y yo lo refiero a Cristo y a la iglesia. En resumen, también a ustedes, que cada cual ame a su esposa como a sí mismo y que la esposa respete a su marido. Ya no se entiende. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Perdón, San Juan. A los tres días se celebraron unas bodas en Cana de Gavilea. La madre de Jesús se hallaba ahí. También fue invitado a las bodas Jesús con sus discípulos. El vino se acabó y la madre de Jesús le dijo, No tienen vino. Jesús respondió, Mujer, tú no piensas como yo. Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los sirvientes, Hagan todo lo que Él les mande. Había ahí seis carrones de piedra de los que sirven para los ritos de la purificación de los judíos, de unos cien litros de capacidad cada uno. Jesús indicó a los sirvientes, Llenen de agua esos diestos. Y los llenaron hasta el borde. Sáquenlo ahora, les dijo, Llévenle al mayordomo para que lo pruebe. Y ellos se lo llevaron. El mayordomo robó el agua cambiada de vino sin saber de dónde lo habían sacado. Los sirvientes sí que lo sabían, pues habían sacado el agua. Llamó al esposo y le dijo, Todo el mundo pone al principio el vino mejor. Y cuando todos han bebido bastante, se sirve un vino inferior. Pero tú has dejado el mejor vino para el final. Este fue el principio de las señales milagrosas que hizo Jesús. Lo hizo en Cana de Galilea. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en Él. Y es de celebrar de ello la buena bruta de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, Señor Jesús. Es una alegría muy grande para mí poder mojar aquí. Y tal vez para algunos de ustedes se necesita un poco de explicación. Si los conoces casi todos. Algunos que venían a traer unos regalos la otra noche a la casa. Dicen, Dios conozca a todos estos. Miguel, Manolo, Cheno, Isabel. Pablo, ¿quién es ese Pablo? El que estaba en la invitación, ¿verdad? Pues yo soy ese Pablo. Y pues fue para mí algo muy profundo que decidieron mis hermanos ponerle a mí. Porque yo vino más después, ¿verdad? Es una adopción no legal, pero por un acuerdo entre nosotros. Yo soy hijo único, siempre quería tener hermanitos. Cuando llegué aquí a México a estudiar en español, me encontré con una familia de muchos hermanos, de nueve. Y ya que no tengo a mis papás hace 15 años, ya no tengo a mis papás allá en Estados Unidos. Ahora quiero que a mis segundos papás. Así que hay en charge en mi parroquia a otro padre en Texas en estos días. Que lo quería tardar en esta gran celebración. Es siempre una alegría para mí celebrar unas bodas de oro. Realmente son pocos matrimonios que tienen esta dicha en la vida de llegar a celebrar 50 años de matrimonio. Pues cuanto más ahora que es como mi propia familia con quienes estoy celebrando. Cuando celebramos un matrimonio, yo no sé cuántos, serán como 500 que he celebrado en 28 años de sacerdote. Siempre queda la pregunta, ¿cómo va a salir este matrimonio? ¿Van a ser felices? ¿Van a durar muchos años? ¿Van a tener una familia linda? No se sabe, porque hay muchas cosas. Puede morir alguno de ellos, puede haber una separación, un divorcio. Y todos los problemas que hay en estos días. Por eso, llegar a los 50 años es una realidad muy grande que estamos celebrando. Y merece todos los esfuerzos que se han hecho en estos días. Y todas las carreras, todos los nerviosismos y planes para celebrar bien esta ocasión. Ellos mismos han escogido las lecturas de esta Misa de la Palabra de Dios. Y son muy importantes, porque expresan algo de lo que Manuel y Micaela piensan, ¿verdad? Y lo que tienen en el corazón en este día tan importante. Porque me han presentado exactamente de lo que me dijeron, 50 años, este mismo día, pero también un día domingo. Y a estas horas que celebraron sus bodas hace 50 años. Se escogieron la lectura del libro del Cantar de los Cantares, que es un libro precioso del Antiguo Testamento, que parecen ser canciones que se cantaban en las bodas en el tiempo del Antiguo Testamento. Y dice que, el amor es fuerte como la muerte. Sus saetas son saetas de fuego y ni grandes inundaciones de agua las pueden apagar. Y eso significa que, por grandes que puedan ser los problemas en la vida familiar, cuando hay verdadero amor, no apagan el amor los problemas, sino que hacen que los esposos se acerven y se unan aún más. Creo que todos estaríamos de acuerdo que solo Manuel y Miquela podrían saber todo lo que han pasado, ¿verdad? Los dolores y las alegrías de estos 50 años, como toda cualquier familia, ¿verdad? Y pues no tenemos tiempo para que nos los cuenten todos. Ahora estaríamos aquí toda la tarde. Los hijos, pues, saben mucho, pero no lo saben todo. Solo ellos saben lo que han pasado y cómo han llegado a este día. Y por eso, en esa lectura de San Pablo de los Cantares, les dice mucho a ellos y les dice mucho, no les dice mucho a nosotros. Luego, la lectura de San Pablo de los Cantares, hay muchos que no les gusta oír esta lectura hoy. Qué feo eso de que las mujeres tienen que someterse a sus maridos. Los hombres siempre están diciendo, ah, sí, amén, me gusta eso. Y para algunas de las mujeres liberadas, no les gusta y le acusan a San Pablo de jovenista y todo eso. Pero yo creo que hay muchos que son injustos por San Pablo. Y sobre todo, no leen el resto del texto que leímos ahora, ¿verdad? Porque después dice, maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a su iglesia y se entregó, ¿verdad? Se entregó en la cruz por ella. Si hay este amor mutuo, este respeto mutuo, ¿verdad? Este sacrificio mutuo, no hay problema de quién lleva los pantalones en la familia, o quién es el que manda, ¿verdad? Sino que es este esfuerzo mutuo. Y creo que a mi tocada de San Pablo hay que darle lo que merece, ¿verdad? Que realmente ponían la base para la igualdad en el matrimonio, para un matrimonio que sea de verdad, un matrimonio, una unión de amor, una armonía de mente y de corazón. Y esto lo hemos visto en las familias. Y el Evangelio, también muy hermoso, de las bodas de Cana. Pero creo que hay mucho más que una diseña sencilla. Es muy bonito. Les falta vino, María, como se preocupa mucho, ¿verdad? Se ve muy compasiva, ve que no tienen vino y le dice a Jesús, no tienen vino. Y él primero se muestra un poco que no, como que no quiere hacer esto, pero ella sabe que lo va a hacer. Y dice a los encargados, háganlo que les mande. Y él cambia el agua y el vino. Es muy bonito. Una obra de compasión ayuda a esta pareja a que salgan de un apuro. Pero, como todo en el Evangelio, hay varios niveles, ¿verdad? Hay mucho más, y es mucho más profundo. No, no es una casualidad que Jesús obra el primero de sus milagros en un matrimonio, en una ocasión como esta. No se hace nada por casualidad. Jesús, y sobre todo sus milagros, tiene mucho que enseñarnos. En la Biblia se ve que la boda y el amor con Israel es señal del cielo, es señal del reino de Dios. ¿Cuántas veces dijo Jesús? El reino de Dios es el recante a un banchete de bodas. Así que esto anuncia que Jesús vino a establecer algo completamente nuevo. El reino de Dios en medio de nosotros. Y escoge precisamente el ambiente de una boda, porque es algo maravilloso. Como este vino, no era un vino cualquiera, como dice el encargado del banquete. Generalmente, sirven el vino bueno primero, después que están medio tomados, les dan el vino corriente. Y Él dice, ustedes han guardado el vino mejor hasta el último. Así que el matrimonio en la Biblia es señal del reino de los cielos. Y cómo no recordar eso en una ocasión hoy, como estamos rodeados, ¿verdad? Se ven los frutos de este matrimonio de 50 años. Es un símbolo muy concreto para nosotros, y no es una exageración decirlo para todos nosotros que estamos festejando. Estoy dando gracias a Manuel y Micaela. Hoy es una anticipación muy concreta, muy hermosa y muy gozosa del reino de los cielos. A donde todos aspiramos llegar. Primero, demos gracias a Dios por esta ocasión, por habernos permitido a todos llegar este día. Y después, a Manuel y Micaela, que yo tengo el orgullo y el privilegio de llamar a los papás adultivos, porque ellos son, ¿verdad?, el matrimonio que estamos celebrando hoy. Así que, ahora vamos a ser los testigos, todos nosotros, de la renovación de sus votos. Y vamos todos a dar gracias a Dios por ellos y bendecirnos. Gracias. 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 Yo, Manuel, te acepto otra vez a ti, Micaela, como mi esposa, como lo hice hace 50 años, Y prometo seguir siéndote fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Y que el Señor convirle una vez más a este consentimiento que ustedes han interesado de la iglesia y cumpla siempre en ustedes su bendición. Amén. Porque Dios está unido, todos separe, digamos todos amén. Que el Señor se pueda dar. 50 años de vez, un aplauso. Señoras y señores, generalmente se rocía a nuestros novios en el agua bendita, pero en un aniversario, yo creo que es más lindo que todos los hijos y los viejos, ustedes los bendigan en el agua bendita, dando muchas gracias a todos los que han recibido, a de ellos la vida, la fe y el amor. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Espíritu Santo, la tira a todas las cosas y las anaditas, y con reglas a su pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu modo los sacrificios y mancha, desde donde sale el sol hasta los casos. Por eso, Señor, le suplicamos que santifiques con el mismo Espíritu esos dones que te hemos presentado, para que nos conviertas en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, y con tuyo, Señor nuestro, que nos mandó a celebrar en los misterios. Porque él dijo la noche que iba a ser entregado, tomó pan, y dado gracias de bendito, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y compran todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado a ustedes. Señor, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios santo, Dios santo. Señor, Dios mío, Dios santo, Dios santo, Dios mío, Dios santo, Dios santo, Dios santo, del mismo modo, acabada la cena con el cádiz, y dándote gracias de nuevo, lo paso a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cádiz de mi sangre, sangre de la ameaza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos, para el perdón de los pecados, hagan esto en conmemoración. Señor, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Señor. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, a celebrar la ceremonia de la pasión salvadora de tu hijo, de su herida de resurrección y de la excepción a los cielos, mientras esperamos un venido glorioso, le ofrecemos en la acción de gracias este sacrificio vivo santo. Dirige tu mirada sobre la moneda de su iglesia y reconoce en ella a la víctima, por tuya evolución que hiciste de moderno su amistad, para que, por padecidos por el cuerpo, estaremos en el Cristo, llenos del Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que nos transforme en el Espíritu Santo realmente, para que gocemos de su herida cuanto a su herida. Señor, don María la Virgen, Madre de Dios, con su esposa y margen de Dios, con los apóstoles y los máximos, y todos los santos por su herida y su excepción, confiamos a tener siempre tu oración. Te pedimos Señor que este sacrificio que nos reconcilia contigo traiga la paz y la salvación al mundo entero Confirma en la fe y en la caridad de la iglesia, de la iglesia, de la tierra al Papa Juan Pablo, a nuestros obispos y a todos los demás obispos y ministros de la iglesia y a todo el pueblo reunido por ti atiende a los deseos de esta familia y a su agregado en tu presencia reúne con nosotros y a un Padre que es el cordioso a tus hijos que aún se encuentran alejados de ti a nuestros hermanos y hermanas difuntos especialmente a los papás de su mujer y la mujer y a cuando murieron en tu amistad recibenos en tu reino donde esperamos gozar con los juntos de la benitud de cerca de su victoria por Cristo Señor nuestro por quien con seres al mundo todos nos tienen por Cristo con él y en él a ti Dios Padre mi potencia y la unidad del Espíritu Santo todo y toda gloria por los siglos de los siglos Amén 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 Unidos en la honra de Cristo por el Espíritu Santo que hemos recibido en nuestro bautismo Amén 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 en las palabras que el mismo Jesús nos dio. Padre, Señor, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga, ruego, haga que se voluntara en la tierra como en el cielo. Damos hoy en nuestra vida y en la vida, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la acción, y líbranos de mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concedemos la paz en los días. Ayúdanos a confiar siempre en tu voluntad y en tu misericordia, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el rey, tuyo es el rey, la gloria por siempre, Señor. Que los pandinos de lazo vengan a cantar. Señor Jesús, lo que dijiste a los apóstoles, la paz del dedo, mi paz te doy. No mire de tus pecados, sino la fe de tu pueblo, de tu iglesia, que conforme a tu palabra, concedes de la paz y la humanidad. Tú que vives en la iglesia, por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor, que es siempre con ustedes. Amén. La paz del Señor, que es el rey. Bueno, Dios te va a dar un beso de paz, los hijos, los nietos van a pasar también. Y todos los amos, un saludo de paz. Gracias. 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 Hermanos y hermanas, este es Jesús, el Rodero de Dios Felices los invitados a su banquete Señor, Dios los bendiga, que venga a su banquete La palabra de la familia para los abranos Gracias por ver el video 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 Oye Beto, sacame una foto ¿Eh? Sacame una foto ¿Aquí? Ah, pues órale Deja a sacar a él ¿Qué es el que no es? ¿Hay ni una? Sí, que sí Ya que está ¡Yoo! 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 Muchas gracias a nuestros papás Les diré que realmente el aplauso que nos ofrecen a todos los hermanos en Especial Hay por ahí las mujeres de la familia Isabel y José María Sobre, puede ser que cumplió todo esto Ellas tuvieron la responsabilidad de toda la organización Así que gracias a Dios 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 ¡Ahora hay un placer de la vida para desarrollar un amor! ¿Eh? ¿Eh? ¿Está bien? ¿Puede? 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 Oye Wey ¿Cómo está? No ¿Nada? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Anaímo de Lando. La sigue la cámara. La sigue la cámara. La sigue la cámara.